Para los que esperaban una perlita en el número uno, les digo que no. Tenemos una perlaza. Sí, el amigo. José Luis le quiso dar la pelota a su barquero Máximo Vanguera y le metió semejante vaselina. Muy bien, 10 perlaza. Vas a poder contarle a tus nietos que un día hiciste un golazo en tu propio barco. Y que eso es el uno del No Top Ten.